Hola, soy Sergio, papá de Alba, del Grupo Alba Ayuda. Y bueno, quería contaros que desde que recibí esa llamada el 21 de marzo de 2016, pues nuestra vida obviamente no volvió a ser la misma. Estaba entrando en el trabajo cuando ya digo, recibí la llamada de un familiar diciéndome que me fuera corriendo para casa, para casa de mi suegro, que donde estaba la niña con mi mujer y más familiares, que me fuera corriendo, por favor, que me fuera corriendo, sin saber lo que había pasado, pues cogí ese coche y todavía no sé cómo pude llegar. Y bueno, ya llegando al lugar, pues a través de una llamada de otro familiar, me enteré de lo que había pasado y era que Alba había caído de una tercera planta, con un desgraciado accidente. Y imagínate, ¿no? El cúmulo de sensaciones, de emociones que pasan por la cabeza. Desde ese momento, pues como digo, nuestra vida no ha sido la misma. En ella, pues, ha imperado una serie de emociones como son el miedo, el miedo y principalmente la incertidumbre, a ver qué va a pasar. En principio era mucho miedo porque los médicos nos decían que la situación era muy complicada. Incluso hubo alguno que quiso arrojar la toalla, pero gracias a la fortaleza de Alba y al tesor de otros profesionales, pues bueno, consiguieron sacar a Alba para adelante y la tenemos hoy entre nosotros. La tenemos, que no como era antes, ¿no? La tenemos con muchas secuelas debido al daño cerebral que tiene. Alba es una niña que es totalmente dependiente, pero bueno, pensamos que es una niña feliz, ¿no? Lo que es de lo que se trata. Los niños tienen que ser felices sobre todas las cosas y ella creemos que es una niña feliz, que no sufre en su día a día y lo que queremos para ella, pues, es lo que cualquier padre querría para sus hijos, ¿no? Que sean felices y que le vaya bien en la vida. Ella tendrá una vida distinta a la que empezó teniendo, pero principalmente queremos eso, que sea feliz. Y por eso seguimos con el grupo y seguimos día a día intentando buscar lo mejor para ella, para su futuro, que no sabemos qué nos deparará, ¿no? De ahí también la incertidumbre constante, ¿no? En qué va a pasar con ella el día de mañana. Tenemos ahí a su hermanita que seguramente cuide de ella y entre las dos se cuide mutuamente, ¿no? En la medida de lo posible. Y esa es la esperanza de los padres, ¿no? En el futuro, en que puedan salir adelante sus hijos y, bueno, y por eso, como digo, seguimos con nuestro grupo y seguimos buscando lo mejor para Alba porque pensamos que estos tipos de problemas neurológicos en un corto plazo de tiempo posiblemente cede con alguna solución, mejores de las que existen actualmente y por eso queremos estar ahí, ¿no? Queremos darle la oportunidad a Alba de que pueda acceder a terapias novedosas que pudieran surgir y por eso seguimos ahí día a día dando a conocer la causa de Alba. Te invitamos a que te una a nuestro grupo donde podrás ayudar a Alba desde tan solo un euro al mes, como ya sabes. Y, bueno, simplemente te queremos dar las gracias por estar ahí, por formar parte de Timing y por ayudar a tantas personas que lo necesitamos. Un abrazo.